Ojalá que entienda tu forma de amar, ojalá que todo te salga bonito, ojalá que nunca tengas que llorar. Llenaré mi vida con dulces recuerdos, sin ti y alegría, si tú eres feliz. Yo seré luchoso si tú estás sonriendo, si tu cariño no sea para mí. Para que no sientan el dolor y las penas, que hieren el alma con una traición. Así lo sabrás de la noche y de insomnio, que a veces me pasen pensando en tu amor. Que sea tu camino sembrado de flores, que vayan espinas, que hieran tu amor. Y tu sola luz en todo momento, que tu estrella brille cada vez mejor. Llenaré mi vida con dulces recuerdos, sin ti y alegría, si. Yo seré luchoso si tú estás sonriendo, o si tu cariño no sea para mí. Para que no sientan el dolor y las penas, que hieren el alma con una traición. Y así lo sabrás de la noche y de insomnio, que a veces me pasen pensando en tu amor. Que sea tu camino sembrado de flores, que vayan espinas, que hieran tu amor. Tu sola luz en todo momento, que tu estrella brille cada vez mejor.